Y seguimos con el programa, mis queridos amigos, acompañada de un caballero, pues muy apuesto, estamos con el ingeniero Hernán Baculima, el ex propietario del restaurante típico El Campo. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido. Muy amable, gracias, bienvenidos al restaurante El Campo. Usted, mis compañeros, noche para todos, bienvenidos al restaurante El Campo. Muchísimas gracias a usted, desde el momento que ingresamos, la acogida, el cariño se siente para que el público de Cuenca pueda visitar sus instalaciones y degustar, pues, estos deliciosos platillos tradicionales, que es la especialidad aquí, ¿no? Sí, sí, realmente aquí tenemos nuestra tradición, que son las carnes asadas, a través de los motes, motempillo, motes sucio, papas con fuero, tamales, tortillas, vamos con queso, choclitos. Delicioso. Sí, abriendo un poquito el apetito. Se olvidó de los yapingachos. Yapingachos. Riquísimo. Acompañados de una jarrita, de un canelazo, estamos a servir. Delicioso. Perfecto para venir en grupos de amigos, en la familia, para esos fines de semana que son mucho más relajados, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí, realmente estamos a buen tiempo y tenemos nuestra clientela que, sobre todo, se ha hecho bastante familiar el restaurante. Y, obviamente, los fines de semana, sobre todo los viernes, para el grupo de familiares que tenemos algunos espacios para poderles brindar. Qué bueno. Don Hernán, siempre la pregunta es, pues, como este lugar es tan congestionado, ¿cuentan con parqueadero, tal vez las facilidades para los clientes? Sí, nosotros estamos con parqueadero, gracias a Dios, tenemos unas 20 carros y realmente está en el restaurante. Muy bien. Oiga, y ahora que se viene el Mundial, ¿la gente puede venir a disfrutar acá del Mundial? Claro, por supuesto, sí. Esa es la inquietud de los caballeros. Tenemos una pantalla gigante donde, en la parte de abajo, y, obviamente, estamos yendo a adaptar unas dos más para la parte de acá arriba. Mire, ya sabemos dónde venir a ver el Mundial, entonces. Oiga, don Hernán, generalmente, cuando hay estas fechas especiales, ¿se dan algunas promociones, quizás, para que la gente siempre está, pues, pensando al tanto para ver a qué lugar le conviene asistir? Sí, realmente, a través de algunos proveedores, y sobre todo el Día de la Madre que pasó, hicimos una promoción que había de la media jarra, ¿no? Seguramente para el Mundial tengamos algún tipo de promociones, fin de semana siempre estamos con algunas promociones pequeñas que estamos dando a nuestros clientes. Bueno, el equipo de noche para todos, seguro venimos para acá para ver el Mundial. Don Hernán, ¿qué tiempo tiene el restaurante? Bueno, yo personalmente estoy manejando, estoy al frente de este restaurante 21 años. Anteriores, el restaurante nace en la década de los 80, y anteriormente mis padres fueron uno de los creadores de las carnes asadas, ¿sí? Si no, es el segundo restaurante que mis padres crearon, y bueno, ahora estamos 21 años, ya cumplimos 21 años. No le puedo creer, mire, toda esta tradición, entonces, está por acá, con la familia Baculima, entonces. Sí, 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 realmente con la familia Baculima, ahora sí, sí. Porque, bueno, ahora se ven muchos restaurantes por aquí, pero la gente siempre está buscando ese sabor exquisito, y seguro, pues, está aquí en el restaurante típico, El Campo. Sí, realmente una de las tradiciones es realmente el corte, ¿no? El corte que hacemos, realmente nos caracterizamos por hacer cortes de todo el lobo, o sea, se abre completamente todo el lobo, y realmente es grande el corte, ¿no? Lo que nosotros, a través del tiempo, nos ha ido guardando un poco los secretos que realmente nos han inculcado nuestros padres. Hay un truquito, por favor. Sí, siempre hay un truquito, en toda mesa, en toda casa hay su truquito, y la parte que yo siempre digo, estamos, hemos implementado una serie de procesos, que es la parte fundamental, que, para mejorar, ¿no? Sí. Ya. Y me acuerdo, en mi niñez, la carne nosotros sabíamos tender, ¿no? Claro, se tendía. Y eran cordeles. Así es. Y era más o menos como la ropa. Así es, sí, sí, recuerdo. Hablando de unos 45 años atrás, ¿no? Cuando veíamos. Pasó esa época, y mi padre decidió hacer unos cajones. ¿Ya? Sí. Y tenía unas barandillas y le ponía ahí. ¿Para qué? Para que se venga a secar. Para que se venga a secar. Ha pasado todo un proceso, ¿no? Ya. Nosotros tenemos cuartos fríos. Cuartos fríos. Se le hacen los cortes, se manda a desangrar, se manda a alobar y se ponen los cortos fríos. Y es otro proceso que, al fin y al cabo, ya estamos en otra época, ¿no? Pero tratamos, siempre tratar de mantener esto. Conservar la tradición o algo así. Pero bueno, ahí está pues el gusto de la carne, la diferencia de ir a comer en otro lugar. Sí, sí. Don Hernán, mi pregunta es, ¿qué plato es el que más se vende? ¿El que más prefieren los turistas, por ejemplo, cuando visitan el restaurante El Campo? Ya, la parte, como comentaba, es la carne asada, ¿no? Ya. Pero, o sea, la carne siempre es acompañada con el mote. Elementos fundamentales de la gastronomía, sobre todo, de la autoecuatoria, no es el mote. Es el mote. Si no, acá nosotros tenemos los tres tipos de mote. El mote pillo, el mote blanco y el mote sucio, ¿no? El mote pillo es mote, básicamente, con huevo y con todos sus aresos, ¿no? Ya. El mote sucio, igual, manteca negra, un parigua y con sus aresos. Y el mote blanco, realmente, cocinado directamente. Esos serían los acompañantes, lo que, realmente, sería como tal. Pero, siempre, o sea, comentábamos que tenemos ocho, nueve platos, que estamos dando la vuelta, ¿no? Sí. El que pide eso, dice, bueno, falta la tortilla, falta la ensalada y ya salimos, ¿no es cierto? Claro. Es parte de, como tal, como entrada, puede ser el tamal, las papas con cuero. Las papas con cuero, que siempre estamos haciendo. Deliciosos. Hemos ido implementando, siempre por época, implementamos algunas cosas, ahora estamos haciendo maduro con queso, algunos bocadillos, o sea, que es más por la temporada. Ah, ya. Esta temporada estamos haciendo unas morcillas, sí, que me estaba acordando de años atrás de que mi madre nos enseñaba. Ya. Estamos haciendo, y bueno, y está funcionando la cosa, y está bien. Don Hernán, en cuanto a los clientes que usted tiene, ¿visitan también extranjeros? Sí, gracias a Dios, sí. Yo viste a nosotros, es muy simpático, ¿no? Ya. Tres tantos años en esta actividad. Incluso en otros clientes ya son dos, tres, cuatro, cinco generaciones que vienen. Claro, pues sí. Claro, venían antes, eran niños, ahora ya son gente adulta, ya tienen sus niños, ya son abuelos, y a veces nos sentamos a conversar, ¿se acuerdan que veníamos eso? ¿se acuerdan? Es simpático, ¿no? Ya. Como que se va dando la vuelta, es la parte interesante, ¿no? Obviamente, sí, tenemos extranjeros, realmente el grupo no es alto, pero lo tenemos. Ya. Básicamente, lo que les gusta realmente es a través de recomendaciones que hemos tenido, sí, lo que tenemos mejor turistas a nivel nacional, a nivel nacional, el turista extranjero, extranjero, realmente muy poco, sí. Bueno, ahora anoche seguramente muchos turistas extranjeros y nacionales estarán mirando el programa y de seguro que una de las mejores opciones para disfrutar de la comida tradicional cuencana va a ser el restaurante típico El Campo. Don Hernán, la gente está mirando, seguro quiere escuchar su invitación. La dirección exacta también para que no se pierdan y puedan ubicarse con el restaurante. Sí, y bueno, el restaurante es en la Carlos Aliza Gavega, vía San Joaquín, el sector Barrio Cristo y Consuelo. Ahí nos encuentran, nos encuentran de lunes a lunes, todos los doscientos días de la semana, estamos trabajando de doce a diez de la noche y estamos para servirles, ¿no? Sí, don Hernán, invitados para que vengan todos. Muchas gracias, desde que ingresamos pues la casa está llena abajo, la gente está viniendo a disfrutar de estos deliciosos platos tradicionales aquí en el restaurante típico El Campo. Nosotros la verdad muy agradecidos y felicitarle pues por esta tradición de tantos años, mire qué importante saber dónde nació toda esta trayectoria de las carnes asadas por acá con su familia y muchísimas gracias, Ingeniero Hernán, para nosotros es un placer estar aquí con usted. Realmente, hace cinco años estábamos con ustedes, el tiempo ha pasado rapidísimo. Pero estamos más jóvenes. Un poquito más despedida y nada más. Eso nada más. Realmente ha pasado y me siento muy alegre y contento que realmente a los tiempos nos volvemos a ver y realmente que el programa también de ustedes sigue adelante. Soy un admirador y me parece interesante el trabajo que hacen ustedes. Muchísimas gracias, don Hernán. El placer es nuestro y queremos invitar a nuestros amigos televidentes. Recuerde, el restaurante típico El Campo, donde usted va a disfrutar de la comida tradicional de aquí de nuestra ciudad. Ya regresamos.